Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos en su hogar, abrirnos la puerta de su casa y estar dispuesto a disfrutar del programa que hemos preparado con muchísimo amor. Feliz fin de semana para todos. Ojalá que estén disfrutando en familia. Y comenzamos presentándoles a Pablo Arley, un joven de 24 años que tiene varias pasiones. Sí, muchísimas facetas que hoy nos comparten. Dicen que tres específicamente las vive con mucho ritmo y sabor. ¿Quieren conocer su historia? Bueno, aquí la tienen. Pablo tiene 24 años. Trabaja en la carnicería de sus padres desde las 7 de la mañana. Aquí hace de todo, hasta los deliciosos chicharrones que a más de uno le hacen agua a la boca. De ahí, Pablo, qué bien lo veo. ¿Cómo está, Mónica? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Me vine aquí para Santo Domingo porque, sí, me antoje de unos chicharrones que dicen que aquí son muy buenos. Gracias a Dios, son bien buenos. Hacemos chicharroncitos de lunes a domingo, todos los días. Aquí pueden venir a conocer a Pablo y de una vez, ¿verdad? A probar estos chicharrones que son deliciosos. Ahí cuando gusta. Nada más que se me está haciendo un toquecito tarde. ¿Para dónde vamos ahora? Vamos, si te enseño. Bueno, vámonos con Pablo a ver qué nos tienen. Después de la carnicería, en uno que otro rato libre, Pablo Arley se dedica a ser bombero voluntario. Labor que realiza con mucho respeto y dedicación. Bueno, Pablo, yo no le conocía esta faceta a usted de bombero. Bueno, sí. Ahí, gracias a Dios, llevo tres años de ser bombero voluntario aquí en la estación de Santo Domingo. Bueno, es una pasión que en realidad no surgió desde niño. Fue algo que un amigo de mi hermano me comentó hace unos cuatro años y después de ahí me entró a la curiosidad. Vine por aquí y me di cuenta que en realidad es algo que uno lo llena. Pero si ustedes creen que Pablo solo es carnicero y también bombero, están equivocados. Solo vean eso. La música la lleva en las venas y donde sea disfruta cantar. Pablo, pocos conocíamos esa faceta de cantante. ¿Cuándo empieza todo esto y cómo se va a descubrir ahí en el cuerpo bombero? Bueno, eso empezó desde el colegio, por los 16, 17 años. Me gustaba mucho la nota del rock, grupos tipo Metallica, Pantera. Entonces, sin tener ninguna técnica vocal, empecé a aprender y empecé a tratar de copiar. A veces, que a uno a veces canta en la ducha, canta en cualquier lado. Y me fue gustando tanto que me metí a la zona Academy of Music. Ahí en Jalajuelita me instruyeron a tener una buena técnica vocal y una buena manera de respirar. Y he venido trabajando todos los días así y de cada vez con lo que me gusta ir mejorando un poquito el trabajo interior. Y digo, sigo trabajando todavía. En una ocasión hasta cantó junto al presidente Carlos Alvarado, llevándose los aplausos también de sus compañeros. La música es un tubo de escape increíble. Ahorita es algo que me mueve, algo que uno siente. Más que solo música, es una manera de expresar y decir algo. Este es Pablo Arley, el bombero rockero que disfruta y ama lo que hace. Hasta donde pueda, me voy a partir de aquí. Cada pala que aterral es tu cuerpo. Miras verano y mil tormentas, yo el león. Que sonríe las paredes que he vuelto a pintar del mismo dolor. Le felicitamos, de verdad que es un verdadero artista. Y qué dicha que saca tiempo para hacer todas esas cosas que le gusta. Estoy segura que al tener más cosillas por ahí, que le apasionan. Así es que Pablo, busque el momento nada más para seguirlas desarrollando como lo ha hecho hasta ahora con todo esto que nos mostró. Pero ahora es momento de conocer a Omar. Es la persona quizás más popular allá en el pueblo de Acerrí. Pues a todo el mundo le anda haciendo mensajes. Es sumamente servicial. Realmente nos apasiona muchísimo ver cómo él hace su trabajo con muchísimo amor. Cada vez que alguien necesita algo, él es el primero que está ahí tocando su pitoreta de la bicicleta que usa para poderle ayudar a todos los vecinos. ¿Usted no puede hacerle aquí un favorcito? De ir a dejarle, es que me llamaron del trabajo y digamos, es urgente y ya no pudiera dejárselo yo. Sí, le voy a hacer el favor. Acerrí es un pueblo donde abundan las cuestas. Por eso todos destacan el trabajo que hace Omar, el mandadero de esta comunidad. ¡Eso, Omarcito! ¡Una vez, esos mandados, ¿qué? ¡Eso! Unos 15 años, más de 15, un poquito más de 15 años. Oiga, pero hay que ponerle, no esa bicicleta, porque aquí es pura subida. Ah, sí, pura subida, bastante, hay que ponerle bastante. Hace mandados y hasta jala chatarra. Lo importante es ganarse la platita honradamente. Mira, Marcito, ¿cómo le va? Muy bien. Muchas gracias. ¿Le costó la subida? Más o menos. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy, ya voy a dar un bracito, ¿está bien? Más o menos. Bueno, muchas gracias. Es todo un personaje, Di, aquí lo queremos mucho, es muy conocido. La mayoría del tiempo siempre pasa haciéndole mandados a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, Di, pasa aquí, toma café con nosotros, nos hace mandados a todos los demás. Entonces, Di, un personaje de Aserfi prácticamente, sí, súper conocido. El mandadero del pueblo, sí, él hace ya muchos favores, digamos, a uno. Cuando uno, digamos, ocupa un favor, él va, le hace ya una vueltica a uno, y así ya sanamente y todo eso. Omar trabaja durante todo el día, de lunes a sábado. Eso sí, los domingos lo saca para pasarla en familia, o con sus amigas. Mi amiguita, sí. Ya como no viene, no hay que ver. ¿Usted qué, soltero y sin compromiso? De compro, eterno y sin compromiso. Omar tiene 49 años de edad, pero se siente como un chiquillo de 15 gracias a su trabajo. Porque más que una manera de ganarse el dinero, este hombre ve su labor como una manera de ayudar a su comunidad. Es a donde lo aprecian y lo valoran, como el personaje más querido de Aserfi. Y continuamos con más historias. Vamos a presentarles a Juancito. Juancito quedó huérfano cuando iba a cumplir 10 años, y al crecer trabajó en todo tipo de cosas. Trabajó en una bananera, vendió frutas. Bueno, ¿qué no hizo Juancito para salir adelante? Pero vean qué curioso, fueron las gallinas las que le dieron realmente un sentido a su vida. Así que vamos a conocer a Juancito. Juancito ama a las gallinas, y no es para menos. Gracias a ellas logró montar su propia empresa. Trabajo que comenzó después de los 80 años. Mira, esas gallinas, y todas las aves que hay en estas, en esta granjita, para mí es parte de la vida mía. Porque hace tres años abrí la granjita, y empecé a buscar en todo el país, toda clase de aves, de San Ramón, de Turrialba, de Tres Ríos, de todas las otras aves. Don Juan es un luchador. Desde que era niño, todo fue cuesta arriba, porque a los ocho años quedó huérfano. Ahora las aves y otros animales son su modo de vida. Juan, ¿y cómo has vivido rodeado de tanto animal? Mira, yo nunca me imaginé que iba a tener tanto animal. Yo quería tener unas gallinitas para levantarme en la mañana de comer y de todo. Pero ya cuando me fui, yo soy un hombre ambicioso. Y si se puede, yo dije, voy a comprar y compro animales, y animales, y animales. Y más bien, algunos están en los coferos, que no están aquí. Además de las gallinas, Juancito logró crear toda una granja con animales exóticos. Otros, que le recuerdan a este hombre, que hay que luchar para alcanzar los sueños, sin importar la edad. Yo soy un hombre afortunado, un hombre que nació con tantas ilusiones en la vida. Pero como voy a sacar, yo soy del tercer grado de la escuela, no podía aspirar a nada. Sabré ni hasta ir ni para la policía, porque hay que sacar sexto grado. ¿En todos esos animales? La verdad es que tuve tantos sueños, y tantos que se me han realizado, usted no tiene idea, la realización de mi vida. En Orotina, 500 animales son cuidados por Juancito, quien es padre de seis hijos. La vida le premió. Después de trabajar en pananeras y vender frutas, ahora, gracias a las gallinas, encontró su pasión. Y aquí me hace una cosa muy linda, al vivir solo por hoy. Solo el día de hoy soy feliz con mis animales. Solo el día de hoy soy feliz con los animales. Que alguno se murió hoy, no importa, pero algunos vienen nuevos. Y estoy feliz de la vida, feliz, feliz y feliz. Le enviamos un saludo especial a Juancito, y qué dicha que logró encontrar en las gallinas esa verdadera pasión, y ya ven que tiene mucha actividad todos los días. Bueno, de eso se trata, de sentirse ocupado y útil, que es lo más importante. Y bueno, vamos a conocer ahora a nuestro siguiente personaje, el escarrillo, tiene 63 años, y bueno, es muy querido de todo su pueblo por su forma de ser. Sí, muy servicial, amante de su trabajo, realmente la humildad le caracteriza, así es que nosotros le dijimos, venga, cuéntenos su historia, y aquí la tienen. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con la escoba? Lo que yo quiero, y soy barrendero, quiero a mi ciudad, y salgo a pulirla con todo esmero, y soy barrendero, recorro calles, barrios, colonias, pa' su limpieza, aunque haya veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza, y soy barrendero, soy muy feliz, pues ya la basura... Don Daniel Carrillo, aquí en su casita, acomodando las herramientas básicas, que de ahí está, está bien armado, como decimos nosotros. Aquí andamos, con lo poquito que Dios me repara. Bueno, tiene todo tipo de cuchillos, machete, escobón, escoba, pala, y de todo. De todo, aquí andamos de todo, y la máquina que la sacamos, cuando es preciso, para ir a la mano, a chapear, entonces sacamos la motoguaraña, y la echamos aquí también. ¿Ha costado mucho, hacerse de todas esas herramientas? Sí, bueno, hay algunas que me las regala la Mónico. También es barrendero. Jardinero. Y hasta muy popular en Paraíso de Cartago. Hace cinco años, comenzó a hacer su trabajo gratuitamente, aquí, en los Llanos de Santa Lucía, para salir de una depresión. con permiso, con permiso, con permiso, don Javier, voy a acomodarme por aquí. Don Javier, esta es mi herramienta principal, y todas estas son sus herramientas. ¿Cuesta darle mantenimiento a este boulevard, al parque, y que la gente, generarle conciencia, que hay que tener así adito todo? Sí, ahí cuesta mucho, porque cuando se enyerva esto, hay que hacerle, para trabajar cada boulevard de estos, se tarda uno como tres días o más, y después de rejuntar la basura, y llevársela al parque, pasearla en bolsas plásticas, para que la municipalidad la recoja. Apenas amanece, lo encontramos en el sector del boulevard. Pero el parque, es su lugar favorito. Muchachos, felicidades, porque este parque está lindísimo, el boulevard también. Bueno, ¿salió bueno usted como jardinero? Sí, ahí estábamos haciéndole, yo llegué al parque hace muchos años, a un palito de casca, ya sembrado una maestra, y yo sentía que por detrás, alguien me decía, Daniel, rodearlo, trabajarlo, y anegarlo, porque estábamos en vecinos, por ahí comenzó, entonces yo comencé a hacer el parque. Tenía mucha depresión en ese momento, y prácticamente, eso lo sacó de la depresión. Eso me sacó, y hasta el momento, a mí me hace falta venir aquí, yo amo, yo amo este trabajo. Él es muy bueno, él es un vecino muy bueno, muy trabajador, muy trabajador también, con todo se lleva aquí. Una persona muy luchadora, y pulseador, como decimos nosotros, porque a veces hasta gratis hace todo. Sí, sí, pulseador, claro, sí. El cariño es tan grande por los vecinos, que hasta tiene su propio mural, en una de las tapias del estadio, José Joaquín Quincho Barquero. Jovial, trabajador, y muy querido, así es don Daniel, el popular barrendero, de Paraíso de Cartago. Y qué gusto poderlo conocer, Carrillo, de verdad que destaca usted, entre todas las personas, por ese positivismo, por esas ganas de hacer las cosas bien, y es tan querido allá, en Paraíso de Cartago, por esa personalidad tan linda que tiene, y ese amor que pone en todo lo que hace. Bueno, y así, hacemos la primera pausa de esta noche, no se vaya a ir muy lejos, que ya casi volvemos con más. Con el nuevo Vanish Gold, quita manchas de sudor, cuello y puños. Agrega un poco de Vanish Gold, en agua caliente. Su nueva fórmula con oxígeno activo, quita la mancha, sin restregar ni luchar. ¡Comprobado! ¡Cena mágica! Pero las manchas se robaron el show. Preparemos una pasta Vanish. ¡Mira! El poder del oxígeno actúa, y remueve hasta 100 manchas, sin dañar tu ropa. ¡Ver para creer! Con Vanish Gold, confía en el rosa, y olvídate de las manchas. Tío Nacho, se sigue recomendando de pelo en pelo. Yo tenía el pelo seco, sin brillo, y con muchísimo frizz, y era imposible de manejar. Probé de todo. Mi hermana me dijo que use Tío Nacho. Tío Nacho ultra hidratante, con jalea real, y la infinita hidratación del coco orgánico. Nutre tu pelo desde la raíz. No sabía que con Tío Nacho podía tener el pelo así. Lo siento suave, con brillo, y sin hacer nada extra. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. ¡Te lo mereces! Tío Nacho Shampoo. Este mes, por solo 4,800 cada uno. Lo hicimos pensando en vos. Tío Nacho. Tío Nacho. La caspa no es un problema superficial, y te lo demostraremos. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo que produce la caspa. Medicasp es el shampoo especializado que evita que el hongo que produce la caspa sobreviva, dejándote un cabello y cuero cabelludo sanos en pocos días. Cambia tu shampoo de siempre por un tratamiento que sí acaba con el hongo de la caspa. Tengo caspa. Voy a la farmacia porque me recetaron Medicasp. ¡Te lo mereces! Medicasp. Este mes, por solo 4,999. Lo hicimos pensando en vos. Medicasp. Y qué gusto que sigue con nosotros en esta noche de domingo, en donde les hemos preparado bellísimas historias, como esta que sigue a continuación. Y para eso nos vamos a La Juela, porque nos contaron que algo está pasando bastante extraño allá en la provincia de La Juela. Ay, sí, pero positivo, porque vean, dicen que ahora ahí en la provincia todo funciona con exactitud suiza. La misa empieza en punto. Los chiquillos no llegan tarde a clase, ¿no, señores? Están puntuales ahí. No, no, no. Todo, absolutamente todo es a las 0, 0. No sé, de repente los restaurantes que tienen que abrir a las 9 de la mañana, a las 8 y 58 está ya todo abierto. Pero, ¿qué es lo que está pasando? No, lo sabemos y por eso nos fuimos hasta allá para investigar. En la provincia de La Juela, las llegadas tardías empezaron a ser cosa del pasado. Ahora todos son puntuales y no se les pasa la hora de almuerzo ni de café por nada del mundo. Así sucede desde que el mercado central tiene como inquilina a una mujer que vino a solucionar los problemas de puntualidad a los alajuelenses. Liliana Soto descubrió hace algunos años que su capacidad como mujer estaría dirigida a un oficio que es frecuente más que todos los varones. Pero ahora ella reina en este trabajo y lo hace con gusto y con orgullo. Todos los relojes, todas las máquinas, 10-30, 59-30, 20-30, todo eso. ¿Nunca se le ha quejado? Hasta el momento no. ¿Es más difícil de hacer en un reloj? ¿La preparación más complicada? Cambiar las ruedas, muy especial la rueda del secundario, que es la rueda más sensible, o colocar el imán. ¿Es peligroso que se quede? No, es muy pequeño. Entonces hay que tener mucha precisión a la hora de montar el imán. Liliana hace y deshace materia de relojería. Tiene la fineza y la precisión que se necesita para solucionar. Tiene una labor que requiere paciencia, eso sí. Claro, de algún lado tenía que venir el conocimiento. ¿Y quién más que su esposo para poner en ella todo lo que sabe? Mi señora sigue los pasos míos. Ya ella lleva siete años pegada a la mesa de trabajo, igual a mí. ¿Y no hay reclamo de los clientes? No, están encantados con el trabajo hecho. Generalmente llegan a su negocio trabajos menores, pero por lo menos una vez al día debe emplearse a fondo con una reparación exigente. ¿No es muy frecuente una mujer relojera o sí? Eso dicen que no. ¿Y la gente, cómo ve que la tienda era mujer en una relojería? Al principio complicado, pero ahora no hay problema. Porque la gente tienda a no confiar. Ajá, es correcto. Sienten un poquito de desconfianza. O sea, ya conforme lo van conociendo uno, ya va quitándose de esta situación. Voy a hacer unas preguntitas para poner la prueba, está bien. ¿Dónde se fabricó el primer reloj? Con exactitud no le puedo responder, pero sí le puedo decir que uno de los mejores relojes salen de Suiza, ¿verdad? ¿Qué tipo de relojes se hacen? De los Rolex hasta los Cartier, el Swiss Army, Cruz Blanca. Ahí hay un montón de relojes en línea. ¿Cuántos tipos hay de qué, además de pila? Características, tenemos de pila, tenemos la pila recargable, que es el Tau Solar, ¿verdad? Normalmente viene en el Casio DeFi, es, viene, ahora viene mucho el táctil, lo es digital, la nueva tecnología que es uno de los teléfonos. ¿Cuánto es la vida útil de un reloj? Depende, la calidad de la máquina, ¿verdad? Si es una buena máquina, podemos estar hablando de 20, 30 años. Si es una máquina mala, pues depende del cuidado del cliente. Ahora sí, la pregunta más complicada, ¿a qué hora canta el gallo? Como a las 6 de la mañana, creo. En el mercado de Alacuela, todos lo saben, por eso llegan a buscarla. Aquí y ahora, la puntualidad está en manos femeninas. Y para conocer a la protagonista de nuestra siguiente historia, tuvimos que andar bastante a trayecto. Nos fuimos allá por la zona del Surquí, lo atravesamos, seguimos unos 45 minutos más, allá por la zona de Guapiles, nos fuimos hasta el pueblo de La Rita. Y es que Doña Bertilia tiene muchísimo que contarnos y demostrar por qué es una superabuelita. Todo lo que Doña Bertilia sabe del campo se lo debe a su papá. Nació en San Carlos, pero con el tiempo su corazón se hizo caribeño. Ahora, su hogar está aquí, en el barrio El Rótulo, en Cariari de Guapiles. Me dijeron que usted aquí, conocida, conocida como Vertigón. Sí. ¿Por qué Vertigón? Porque antes jugaba bola y entonces los chicos, yo metía goles, entonces ellos me pusieron a dar. Bueno, no soy casada, soy soltera, pero soy viva siempre. Vertigón, ¿cuántos hijos? Tres. ¿Vinietos? Como once. ¿Y bisnietos también, verdad? Bisnietos cinco, puras bisnietas. ¿Sí? Sí, una mujertita. Yo jugaba por todos lados. De defensa, de, ¿cómo le llaman a las esquinas? De volante. A meter goles a la delantera. ¿Ya para ese tiempo, cuando usted era jugadora de club, ella estaba casada y tenía hijos, ¿y era cuando estaba su casa? Sí, ya tenía hasta nietos. Esa muchacha que está ahí era la nieta. ¿Y cuántos años tenía cuando empezó a jugar bola? 42 años. ¿Y esa vez empezó a jugar bola? Pero a sus 68 años, esta abuelita sabe disfrutar la vida. Vertigón, ¿usted a qué le tiene miedo? Porque yo, en este momento no le tengo miedo a nadie. Ni a nadie, ¿verdad? No. ¿Cómo es eso? Que usted ha dormido hasta en el calabozo. Ah, sí, por el proceso que tiene con la finca. ¿Han peleado en la finca? Ajá. ¿Cuántas veces ha dormido en el calabozo? ¿Y ahí usted? ¿Dos veces? Su hijo César es su mano derecha. Juntos trabajan por mantener la finca. Pero hoy, los sentimientos de vertigol salieron a flote, porque su hijo estaba de cumpleaños. Vertigol, ¿qué es lo que usted más disfruta aquí de su vida en el campo? Ya en mi finca, porque aquí yo he vivido toda una vida desde joven. Y aquí ha creado mis hijos y ha terminado de crear mis nietos. Ella es Vertilia Salazar Campos, la famosa vertigol. Y son de esas cosas que uno tiene que ver para creer. Nos encanta esta superabuela que pudimos conocer por allá, vertigol. Un gustazo de verdad ver que usted tiene esa energía que contagia. Y bueno, aquí la pregunta más bien sería, ¿qué no hace Vertigol? Es que todo pica leña, juega con todo el mundo, es alegre. Así que nos dio muchísimo gusto poder traer su historia acá a Informe 11. Y bueno, vamos ahora a cambiar de tema y vamos a conocer a Ramiro. Porque Ramiro es un agricultor, pero también es cantante. Bueno, hasta enseña judo. Ella le está haciendo la competencia vertigol. Todos tienen que ver con él allá en el Cantón de Acosta. Así que nos fuimos a conocerlo y descubrir el por qué. Estoy amolando este cuchillo para empezar las labores cotidianas al día. No voy a trabajar. Don Ramiro tiene 73 años, pero su espíritu joven lo convierte en el agricultor más famoso de la mina de Agua Blanca de Acosta. Sí, a mí me gusta mucho. A mis 73 años siempre he tratado de trabajar en todo sistema. En almacigales, en los frutales, haciendo maíz. Y entonces para mí es un placer servirle al mundo y a la gente, que es en realidad lo que nosotros estamos buscando en este abismo de la vida. Ramiro es agricultor desde que tenía 7 años, cuando su papá le enseñó la labor de campo. Con ese trabajo sacó adelante a su esposa y a sus dos hijos. Y como siempre ha sido tan simpático y alegre, don Ramiro afirma que siempre le salieron muchas admiradoras. Ah, naturalmente todavía me echan unos ojazos que da miedo. Claro que sí, era que muñeconas, ¿sabas? Sí, claro, sí. ¿De qué le dices? Bueno, ahora no les puedo decir nada porque la señora puede venir. Le dice que está casado. Sí, me jucila, sí, señoría. Si se da cuenta, que a mis 73 años todavía suspiro. Tomando, siempre tomando, de cantina en cantina, desesperado y llorando. Pero fuera del campo, Ramiro también destacó como cantante. Estudiábamos música en la noche y teníamos que ensayar porque había que presentar toda la música el siguiente domingo. También aprendió judo. De hecho, le enseña a defenderse a todo aquel que quiera aprender. Don Ramiro, a mí me joden en la calle, me quieren asaltar, ¿qué puedo hacer? Ah, usted usa la defensa personal. ¿Y cómo es esa? Ah, pum, cha, tum. ¿Entendió? Así, así se defiende. Eso se le sirve hasta a las mujeres entonces también, cuando las quieran acosar. Exactamente, para todas las damas que quieran acosar a ellas, exactamente. La defensa personal. Él es un personaje polifacético. Es demasiado querido, es agricultor de cepa. Yo tenía un primo que nos enseñaba el judo y taekwondo, ¿entendiste? Después, íbamos a ensayar dos horas porque nos agarraban duro, para ver si aprendíamos bastante la defensa personal. Nunca la usé, ¿verdad? Pero en caso de usarla, todavía a mi edad puedo usarla. Y ese gritillo que yo oí que usted hace, ¿cómo es? Ah, eso es. Ah, 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 ah. Tiene que ser con gritos y toda la cosa, hombre. Ah, sí, claro que sí, para que la persona se impresione y no me salgo huyendo. Ah, pues esto no me sirve a mí, ¿verdad? Ah, es que me castiguen así tan duro. Y ahí se gana la pelea. Ramiro, muchas gracias por todo, hombre. Bueno, para mí fue un placer recibirles aquí y ojalá sigan viniendo a pasear a estas valles para que lleven algo bonito del valle, para que le presenten a la gente. Y fue un placer y ojalá que se vayan tontos porque si no les hago el estilo, ayudo. Ay, hijo de... Fue un placer, vamos a estar con ustedes, ¿verdad? Sí, y bueno, hasta luego, muchachos. Vamos, buen toquecillo el chú. ¡Hasta luego, hombre! Saludos especiales a Ramiro, gracias por contarnos su historia y un abrazo para toda la gente de Acosta. Y se imaginan ustedes que un zapatero sea llevado a la corte por un zapato roto. Eso sí está loco y extraño, pero bueno, así nos lo dijeron nuestros compañeros periodistas. Bueno, el mundo está de cabeza, como dicen, y nosotros queremos conocer la historia de Hugo, yo no sé si fue él a quien le pasó esto que nos estamos, nosotras a lo que hacemos referencia, pero me parece tan extraño Sí, está muy extraño, así que nos vamos a ir a descubrir de qué se trata todo esto lo que sí sabemos es que Hugo ya tiene más de medio siglo de dedicarse a este oficio. Amigos, aquí en el centro de San José uno se encuentra muchas curiosidades y yo me encontré con una de ellas, vean aquí se venden frutas pero extrañamente, vean ustedes también es una zapatería yo quiero averiguar por qué razón existen estas dos cosas en este mismo lugar acompáñeme Caballero ¿Cómo le va? ¿A cómo los bananos? A mil coloncitos por manos y por unidad de 50 colones Me llama la atención de que ahí en la entrada se ven un montón de frutas, pero dices que se arregla calzado Sí, mire, esta carajada ha llegado tanto al extremo que tenemos que combinar las frutitas con lo que es la reparación de calzado ¿Usted arregla calzado? Sí, reparación de calzado también ¿Y aquí tiene la fábrica usted también? Todo, lo que es el tallecito aquí está dentro todo, sí Con 12 años Don Hugo comenzó barriendo la zapatería pero con el tiempo aprendió a reparar la suela de los zapatos Con los años decidió ser el dueño y desde entonces trabaja detrás de la iglesia de la Merced en el centro de San José Fui cobrador, fui ayudante de panadería fui ayudante de construcción fui cobrador de sabana cementerio cuando se cobraban 15 centavos también resulta que nada de eso me entró en la cabeza bien llegué una vez a pedirle servicios a uno de los señores ya mayores, ya fallecidos a Don Epín González, nunca se me olvida porque no me daba un chancecito para ver si yo aprendía y resulta que eso era lo que trae en mi cabeza En más de medio siglo Don Hugo le tomó cariño a su oficio de hecho tiene algunas máquinas que son sus consentidas Esta máquina puede andar en el 70 75 años Importante para usted esta máquina Esta máquina de tejer es una de las inges de hacer las costuras los remientos todo lo que es todo lo que es parches, reventaduras de los zapatos entonces todo esto la máquina se encarga de todo eso con la poca ayuda que uno le haga En esto aprendió usted a coser En esto aprendió a coser sí señor Curiosamente podría decirse que Don Hugo es quizás el único zapatero que fue llevado a la corte por el reclamo de unos zapatos rotos Hugo ¿Cuántos zapatos habrá hecho usted en más de medio siglo? Imagínese Yo creo que por lo menos unos dos millones de zapatos han pasado por mi mano Tengo una anécdota que empezando en esto vino una señora con los zapatitos de una niña que le pusieron una gallita de cuero Dice que los compró nuevos y ya el zapato si está reventado como me dijo el abogado ya no está nuevo Resulta que yo le hice una gallita a la señora no le gustaron y no me va llevando a la corte y resulta que el juez pues me dijo que esto bueno a mí En aquel tiempo le gané el juicio a la señora La señora tuvo que pagarme los daños y la pérdida de tiempo que en aquel tiempo eran un color 25 Después de 55 años de zapatero trabajo que lo ayudó a criar 10 hijos es momento de cerrar Don Hugo se va del centro de la capital aunque espera seguir con su pasión en otro lugar Un placer haber conocido parte de su historia y bueno espero irlo a buscar allá ¿a cuál barrio? A Barocuba ahí Ahí le compro unas fruticas Por ahí vamos a estar Sí, en cualquier momento usted encuentra mi roto pero ahí nos encontramos ahí le hago una reparacióncita y ahí estamos a la orden para servirles Gracias por todo Hasta luego Hasta luego Ah, ya Con razón Ya nos estábamos Estos compañeros de nosotros que meten candela verdad las cosas yo ya estaba asustada Dios mío pero cómo lo fueron a perseguir hasta allá Qué bueno Hugo también que se le nota que disfruta lo que hace eso nos encanta de nuestros personajes y por eso no nos cansamos de exaltar esas características que hacen que nuestros personajes se salgan del montón que sean extraordinarios así que un abrazo muy grande para vos Bueno y así nos vamos nuevamente a una pausa pero ya casi volvemos con más Y es momento de continuar con más Muchas gracias por estar con nosotros Si les parece los invitamos a ir a la zona de Poacito Una zona hermosa de nuestro país y si no que lo diga Mayela quien ama este sector sobre todas las cosas y bueno se ha encargado también de resaltar parte de sus tradiciones a través de la comida Si su historia es de superación ha vencido el cáncer y sobre todo se ha vencido a ella misma retándose disfrutando lo que hace con tanto amor y aquí nos demuestra de qué se trata Vea qué cosa más linda lo que hace Dios es la naturaleza de lo mejor vea todos esos paisajes que se ven ahí preciosos Este lugar para mí es una belleza y para mí yo no cambio otra parte que no sea este lugar mi esposo dice vámonos para la propiedad suya que usted tiene allá abajo que yo le digo bueno no lo creo le digo yo porque a mí me gusta mucho aquí Poacito y también les quiero contar digamos que lo que Dios me ha dado también de vida porque son cuatro años que yo he estado soy una sobreviviente de cáncer pero no me voy por vencida siempre me encanta todo lo que es naturaleza y todo también lo que es cocina me encanta pero la naturaleza es lo mejor que es lo más bonito hace cuatro años tuvo que vivir ese momento tan difícil pero asegura que su fe su familia y por supuesto que su pasión por la cocina fueron parte de los medicamentos más esenciales doctor ¿qué hora es? no importa qué hora es me dijo el doctor sonriente porque él estaba contento porque yo había despertado y en ese momento me dice el doctor su familia ya la vamos a llevar para la sala pero nosotros estamos más contentos que usted haya despertado ya pasó eso ya llegué yo a la sala y estaba mi familia ahí todos se echaron a llorar no llore le digo yo estoy bien ¿por qué? ¿por qué lloran? si yo estoy bien yo salí bien antes de la operación por eso para demostrarnos cómo la vida le ha cambiado nos llevó a su cocina para contarnos de cómo ahora inventa hasta sus propios platillos la cocina para mí representa mucho porque digamos toda una vida a mí me ha encantado la cocina y lo que es el comercio me ha gustado bastante porque digamos desde pequeña yo traigo eso siempre en mi mente que la cocina para mí es lo más bonito y me agrada tanto cocinar que yo ver la gente comiendo sentada comiendo y yo me yo misma yo me siento tan contenta de ver la gente comiendo que yo hago la comida y la gente le encanta el plátano se llama plátano explosivo ¿por qué explosivo? porque digamos es una receta muy mía digamos yo la inventé y vi que a la gente le gusta entonces la seguí haciendo es primero el plátano lleva piña lleva fresa lleva leche condensada lleva natilla y lleva queso y también lleva mucho amor por hacerlo para que se lo coma la gente una mujer que nos demuestra que con mucha buena actitud fe y ganas de trabajar tiene control completo de su vida y que mejor que para confirmar esto que de entrarle ¿verdad? duro con el diente al plato ¿verdad? ok bueno está delusión lo disfruten muchísimas gracias con mucho gusto y queremos que conozcan a Lalito Solís este hombre es talentosísimo en cuanto a música se trata y bueno es amante de la guitarra pero también el acordeón aquí hemos dicho en informe 11 que el acordeón bueno todos los instrumentos tienen su ciencia pero imagínense ustedes el acordeón estar haciendo así más los dedos de acá los dedos de acá y este movimiento no sé cómo hace Lalito pero es un apasionado de la música lo encontramos en Atenas en Morazán de Atenas y esta tarde se encargó pues de de deleitar con su música a un grupo de amigos así que lo acompañamos y vamos a ver cómo le fue a Lalito Don Gerardo Solís es ampliamente conocido en su cantón de Atenas es una de esas personas que se da a querer entre otras cosas por su humildad y por su talento como músico en el pueblo todos lo conocen por Lalito así se acostumbraron y a él le agrada porque fue su madre quien se encargó de llamarlo así hoy salió ilusionado a cumplir una promesa y por supuesto todo compromiso suyo está relacionado con la guitarra por eso la lleva a cuesta regularmente Lalito Solís Chávez mucho gusto saludarle gusto para mí yo bonito para dónde camina con suerte guitarra vamos a ir con la de Tobías ¿dónde Tobías? sí ¿qué va a ser ahí? que gira la cantana la cantosita ahí la cantana ahí lo espera venga yo le doy un avantón venga venga súbase cómo lo voy a dejar caminar Lalito no es un hombre que se haga de rogar fue montarse y de una vez le entró a la cantada escuchando aquellas tonadas tan encantadoras llegamos al lugar donde se le esperaba y allí entre muestras de alegría escenas de trabajo y buenas notas musicales empezó la serenata vesperdita y y y por y Para que nadie te quise lo que te vendría Es que usted es muy humilde, pero yo le digo una cosa Mientras usted haga este instrumento, y usted haga reír a la gente Le saque una sonrisa y le haga pasar un bracito bonito Más que suficiente Y aquí todo el mundo lo conoce por Lalito Porque yo pregunto ¿Dónde vive Lalito? Y todo el mundo me sabe Sí, aquí todo el mundo me conoce por Lalito Porque mi madre fue la que empezó a ponerme Lalito Apenas nací Porque, como dicen que en el nacimiento me contaban mi madre El nacimiento me vio así muy bonito Que bonito, ¿verdad? Y que cantaron todos los pajaritos en un paletín ahí El día que nací yo Usted sabe que bonito Y dice que, que decía la partera Que se llamaba Mario Vio de Bajo Pava Cuilo porque todas quieren entrar y bailo picotean Y eran abrazándome con sus alas Que pasaban a mí Es un poema completo Todas las aves fueron pasando en paredes grandes y chiquitas Y de plumas de colores Y todas iban quedando calladas Y se cepaban a la rama del tinajito Y cuando ya pasaron todas las aves Según hasta las de Afrique Que 15 años de este pueblo vinieron aves Se pusieron a cantar Entonces dice la partera Es mochupo y cantor y bailarín Porque mire, mire panchita Como hacen los piocillos bailando Mire como hace la vaquilla cantando Y mire como hacen los dedillos tocando Dice, es músico Pero no, las aves es que lo vienen a acariñar Y cantaron desde la melodía Poquito después de la melodía Hasta las 5 de la tarde Y ya después fueron desfilando Los bosques y montañas de nuevo Los amigos de Lalito son hombres dedicados al trabajo A sembrar y cosechar las mejores frutas Para colocarlas en el mercado Y llevar así un manjar a las manos de los ticos El día en que vuelva por aquí Si voy para esta tierra También te llevaré Esta fruta es producida aquí en el pueblo Y se va a vender a Santo Domingo Heredia A Santo Domingo Heredia ¿Aca cuánto hacen esta tarea aquí en el jardín? Ahora porque, digamos 3 veces por semana Pero estamos empezando la temporada de la fruta de Jocote Y por ahora es puro Jocote No hay ninguna otra fruta Nervina, naranja, limón ensino Y tomate Y manga ¿Y todo eso se da por acá? Todo esto se da por acá De bendición cuánta gente trabaja con esta fruta Y aquí todo ese tocadillo ¿Todo ese pelotón? Ese pelotón Lalito cumplió así el compromiso De alegrar las tareas de una familia ateniense Que apoya y disfruta el talento de su hermoso pueblo ¿Usted trabajó en Arminas? Ya, yo trabajé en Arminas Ahí lo conocían como Lalito. Ah, sí, me conocían no como Lalito, sino como el Pulga, ¿me imaginas? Pulga, Lalito. Pulguita, 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 ¿te? ¿Por qué? Me brincaba muy alto cuando me enojaba. Dicen que me tenía miedo. Dicen que soy un peleador, tal vez, Dalia, soy un peleador, soy un peleador, también. Ah, soy un peleador. Me daban motivos y entonces yo me ponía bravillo, pero a mí no me gusta eso, pelear con nadie. Yo la vida de mí es ser amigo de todo el mundo. Y si alguien me hizo algo, perdonalo con mucho amor, porque ese es el mandato de Dios. No, bueno, adiós. Dato de Dios. Y volvemos a la zona de Acosta, en donde encontramos una mujer muy talentosa y virtuosa con sus manos y con el maíz, porque dicen que es famosísima gracias a las chorreadas tan deliciosas que ella hace. Bueno, todo el mundo tiene que ver con ellas, así es que quisimos probar un poquito de esas riquísimas chorreadas que hace Doña Ligia. Imagínense que hasta el apodo de Ligia chorreada ya le endosaron. Vamos a conocerla, quien es también muy carismática. Hola, hola, Doña Ligia. Hola, Donal. ¿Cómo estás? Bien, usted. Debería ver si me vendría a hacer una chorreadita de esas buenas. Ya empezó a la picadora para la chorrea. Claro, y es que son excelentes. Ah, pero tenemos que ir a la misma otra vez a los de Londres, porque no me gusta vender las pesquitas. Ah, qué rico, qué rico. Bueno, voy a dar una vueltita y usted me pega el viento ahí. Está bien, voy a ponerme de gotas, de sombrero y todo, vamos para la misma. Exacto. ¡Buenos, Ligia! Hola, Miguelito. ¿Cómo le va? Es bien, hombre, ven que... ¿Qué te ofrecen? Vengo a llevar una chorreadita de los de Londres, como es de las pesadas de los de Londres. Tenemos que grabar el problema. ¿Qué pasó? Usted sabe que nosotros hacemos las chorreadas de los frescas, inmediatamente como las pidas. Ah, está bien, espero. ¿Cómo le va? Sí, veníamos a otro lado. ¿Cómo? Ya le duele que ya estamos los aires de las fiestas patronales de Doña Ligia Costa. Sí, sí, ya queríamos una chorreadita. Sí, ya las mil pesadas puertas, nada más que tenemos que ir a cortar los deloticos, porque no duro nada. Bueno, por favor. Chao. En el cantón de Acosta, las chorreadas de Ligia son las más buscadas del pueblo. Yo soy Ligia Chorreadas, la que hago las mejores chorreadas en San Ignacio de Acosta y en Costa Rica, para que me conozcan. Amor, necesito que me corten unos deloticos, no es que me encargaron unas chorreadas. ¿Por qué usted dice que sus chorreadas son las mejores de este país? Lo digo y lo confirmo, porque aquí tengo 25 años de tradición de traer las mejores chorreadas de Acosta. Iniciamos hace 25 años y por lo tanto a través de los 25 años la gente así lo ha asegurado, que son las mejores chorreadas y más la calidad de elotes que cosechamos aquí en San Ignacio de Acosta. Primero las elaboraba para su familia, pero pronto se hicieron famosas en el pueblo por su buen sabor. ¿Quién le enseñó a hacerlo? Mi abuelita me enseñó a hacer, porque ella también hacía chorreaditas para llevar al mercado ya preparadas. Entonces yo desde pequeñita me dio la espinita de seguir los pasos de ella. Actualmente las chorreadas de Ligia son las más famosas de Acosta. En las fiestas patronales gasta 5 mil elotes para no dejar a nadie con el antor. Llevan a las fiestas patronales de San Ignacio de Acosta que tenemos a partir del 21 de julio, el 31 de julio. Ahí vamos a estar, si Dios quiere, en el parque de Acosta con las fiestas patronales, que van a estar muy buenas, va a haber demasiadas chorreadas, bastantes lotes para atender a todo el público que nos venga a visitar. Sinceramente lo mejor de lo mejor que se ha probado aquí en la zona. Y se los recomiendo, que vengan a las fiestas, que lleguen al postico de Doña Elija, chorreadas, que van a estar atendiendo, solo calidad. Si esta es calidad de chorreadas que nos hizo hoy, imagínense para las fiestas, solo calidad, solo sabrosera. La verdad es que ya son muchos años de preparar este producto y la verdad es que es una tradición ya y la gente en Acosta está contenta. Y yo sé que la que venga de otros lados va a estar contenta también cuando vayan a probar estas delicias de chorreadas. Así que ya lo saben, se vienen las fiestas patronales de Acosta y con ellas las famosas chorreadas de Elija. La mujer que con sus manos deja a todas las personas que las prueban con las ganas de comer más, más y más. Y ahora vamos a conocer a un joven de 27 años, quien asegura que por su cuerpo corre sangre, pero que está mezclada con gasolina, imagínense ustedes. Sí, 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 su padre es un Transformer, su mamá un... Y yo le pongo atención, es lo peor. Bueno, ojalá ustedes también pongan atención porque de verdad que felicitamos a este joven quien tan solo o con tan solo 27 años fabrica unos vehículos muy especiales allá en Atenas. Así es que tuvimos que conocer su historia y aquí se la traemos. Estos tres vehículos tienen algo en común. Todos llevan la mano indiscutible de Jason. La primera vez que vi en las carreras de 4x4 me emocioné. Cuando tenía como 15 años compré mi primer carro, fue un Toyota Land Cruiser y ahí comenzó esto, los 4x4. Ha sido una pasión de familia, desde mi papá, mi mamá, mi hermano, yo, mis tíos, todos siempre hemos estado involucrados en lo que son los carros. Tiene tan solo 27 años y por sus venas también corre gasolina. Cuando alguien quiere construir un auto 4x4, él es el responsable. Mi primer carro fue un Toyota Land Cruiser del año 1970. Ese carro me hizo sacar las lágrimas, me hizo sudar. Lo pude haber hecho unas 8 o 10 veces de diferentes maneras, hasta que le llegué al punto en el cual el carro sirvió. Y ahí siguiendo paseos a competencias. Y donde el carro daba buenos resultados, la gente me preguntaba, ¿cómo hiciste ese carro? ¿Qué fue de las partes que tiene? Y este, y luego, ¿quién te lo fabricó? Y yo era un carajillo de 15, 16 años. Entonces, nadie me tenía mucha fe. Y cuando el carro comenzó a resultar y a dar buenos competencias y buenos espectáculos, ahí comenzó el hobby de hacer carros y de estar haciendo inventos. Todavía fuimos involucrados en eso. Y ahí proviene toda esta trayectoria que tenemos aquí de carros. Esto hay que verlo como una pasión. Y hay que verlo realmente con pasión y con amor, porque es un trabajo de mucho estrés. Tener la responsabilidad de un proyecto de esos que realmente cuesta mucho dinero, es un poco angustiante. Por eso en su taller el trabajo no se detiene. Una pasión que nació desde muy joven y que lo obliga a mantenerse informado de lo último en mecánica y transformación. Esto es algo de mucha prueba y error en algunas ocasiones. Comenzamos muy empíricamente, después he ido a Estados Unidos a especializarme en algunos talleres allá. Talleres de amigos, talleres de carros 44, para tener la experiencia de motores, transmisiones, la fabricación de chasis en carros ya de competencia, realmente carros de carreras en Estados Unidos. Y como era un joven, anteriormente iba solamente a visitarlos y a ver los carros y los espectáculos. Y ahora que ya es como un trabajo, ahora voy una vez cada mes, una vez cada dos meses, especialmente a los talleres, a trabajar de gratis, se puede decir, pero esa es mi escuela. Esto es algo que no se aprende en un colegio, no se aprende en una universidad, y para aprenderlo bien en la calle, aquí es uno de los profesionales. Lo que nació como un hobby personal, hoy enamora a más de uno. Un verdadero amante de los 4x4. Un profesional con gasolina en las ventas. Bueno, y así se nos acabó la noche, la pasamos muy bien y de verdad que se me fue volando a mí, estuvieron muy bonitas las historias de hoy. Cuando uno disfruta lo que hace y aprende, se le va el tiempo, pero así, volado. Así que esperamos que para ustedes también haya sido un rato bastante agradable y los invitamos para que mañana, Dios mediante, nos acompañen también a partir de las nuevas bodas. Que la pasen muy bien. Buenas noches. Gracias. Gracias.